Espero que estén disfrutando ese delicioso almuerzo que vamos a disfrutar nosotros más adelante. Gracias también a los patrocinadores por la invitación. Este es mi conflicto de intereses en relación con mis trabajos previos. Vamos a hablar un poquito del compromiso extraintestinal pero desde el punto de vista de reumatología. Cómo nosotros en reumatología enfrentamos, como decía en otro evento que nos encontramos con el doctor Juliado, para ustedes es la orilla de la reumatología y la enfermedad de inflamatoria intestinal como complicación extraarticular. Para nosotros es la orilla de la gastroenterología y el compromiso extraintestinal dado por los síntomas osteoarticulares. Lo primero es, la pregunta que se les hizo tiene truco, ¿sí? Todas las respuestas eran válidas a partir de la opción B. Dependiendo de qué tipo de patología articular estemos evaluando, podemos hablar de la frecuencia o incluso de la prevalencia de estos síntomas. De esta forma la prevalencia de la enfermedad inflamatoria puede ser tan variable como en menos del 10% de los pacientes si enfocamos como síntoma inicial el compromiso articular en pacientes que van a sufrir o a desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal. Pero hasta una cuarta parte de los pacientes lo pueden presentar durante los primeros años de la evolución de la enfermedad y en años tardíos, hasta 15, 20 años después del inicio de la enfermedad inflamatoria o de la confirmación diagnóstica mejor, hasta la mitad de los pacientes pueden presentar alguna manifestación extraintestinal, no articular sino extraintestinal. ¿Cómo es el comportamiento en el tiempo de estas manifestaciones extraintestinales? Como les decía, menos del 10% de los casos lo van a presentar al inicio del diagnóstico o antes del diagnóstico. Pero esta es una mnemotecnia muy útil. Una cuarta parte de todos los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal van a haber presentado al menos una manifestación extraintestinal antes que ustedes les confirmen el diagnóstico. Y hasta una tercera parte de ese 25% pudo haber presentado al menos dos manifestaciones extraintestinales antes de la confirmación diagnóstica. Por eso la importancia que otras especialidades diferentes a gastroenterología o a especialistas en enfermedad del tracto digestivo estemos alertas ante el diagnóstico de una enfermedad de comportamiento extraintestinal de consultar con ustedes, de pedirles ayuda en términos de identificar o no enfermedad inflamatoria intestinal como una morbilidad adicional. La otra parte de la mnemotecnia, el 75% de las manifestaciones extraintestinales se presentan después de la confirmación diagnóstica de la enfermedad. Pero fíjense en este pequeño aviso. 30 años de seguimiento de una cohorte suiza de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal pudieron sugerir que a mayor tiempo de evolución de la enfermedad, mayor riesgo, mayor frecuencia de este compromiso extraintestinal. Adicionalmente, como ustedes lo recuerdan, la actividad de la enfermedad puede relacionarse con la presentación, el desarrollo o la recaída de algunas patologías de compromiso extraintestinal. De tal manera que podemos hablar de patrones o grupos de manifestaciones extraintestinales dependiendo de su asociación o no con la actividad inflamatoria intestinal. Podríamos hablar de un grupo 1 en la cual la presencia o el desarrollo de estos síntomas o de esta comorbilidad va de la mano con la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal y hay una directa relación con esa actividad. El grupo 2, donde la presentación y el progreso es independiente y no sabemos qué fue primero, el huevo o la gallina. La comorbilidad extraintestinal induce, favorece, facilita, aumenta el riesgo de desarrollo del compromiso gastrointestinal o viceversa. Y dentro del tercer grupo encontramos simplemente asociaciones de presentación pero que todavía no se ha esclarecido bien si existe una relación fisiopatológica o no. Dentro del primer grupo encontramos patología articular. Las artralgias son las principales o el principal síndrome que se asocia a la actividad o con la actividad y la recaída de la enfermedad inflamatoria intestinal. En el grupo 2 encontramos las espondiloartritis. Se presentan con mucha frecuencia asociada, ya lo vamos a ver más adelante, pero no hay una relación clara entre la recaída o actividad de la enfermedad inflamatoria con el compromiso espondiloartropático. Y en el grupo 3 un ejemplo puede ser el pioderma gangrenoso y su asociación o lo que puede haber con la enfermedad inflamatoria intestinal. Clínicamente cómo podemos entonces abordar o cómo enfocamos nosotros el paciente que cursa con enfermedad cronocolitis ulcerativa y síntomas articulares. Esta clasificación ya es muy muy bien conocida por ustedes, en la cual podemos identificar pacientes de acuerdo al patrón de ubicación topográfica de los síntomas. Entonces vamos a tener pacientes que tienen un compromiso articular en un patrón periférico o un compromiso axial. Pero esta clasificación es muy académica. A veces es difícil identificar si pertenece de manera exclusiva a un paciente con síntomas exclusivamente periféricos o con síntomas exclusivamente axiales. Tal como lo veíamos previamente, no es el único compromiso articular, pero el de dolor es el que vamos a tocar ahora. Cuando hablamos de patrón periférico, nos encontramos con dos tipos o dos grupos principales de este patrón. Compromiso de pocas articulaciones, definida como cinco o menos articulaciones comprometidas. Por lo general corresponden articulaciones grandes, tobillo, rodilla, cadera y característicamente va de la mano con la actividad de la enfermedad inflamatoria. En promedio está entre el 5 al 10% en pacientes con colitis ulcerativa y hasta el 20% en enfermedad de Crohn. Una conclusión a priori es que la enfermedad de Crohn probablemente es la que más se asocia con compromiso articular. Radiológicamente no hay destrucción articular. Estos pacientes, si bien presentan dolor e inflamación, las imágenes no revelan destrucción y compromiso sinovial. Y como les decía, está asociado a extensión y severidad de la enfermedad. En la tipo 2 o polioarticular estamos hablando de una manifestación más crónica, más permanente en el paciente. Mucho menos frecuente, afortunadamente entre el 2 al 4% con colitis ulcerativa, se ha establecido que hace parte de ese segundo grupo de desarrollo independiente y se puede asociar a uveitis. No es difícil entonces concluir que aquí es donde pueden encontrarse la mayor cantidad de pacientes con espondibular artritis, que es la enfermedad reumatológica autoinmune y que más frecuentemente se asocia con enfermedad de inflamatoria intestinal. ¿Qué utilidad tiene esta clasificación? Las clasificaciones deben servir para algo, no simplemente para identificación académica. Y esta clasificación puede aportarnos ayuda en términos de definir la terapia. Si estamos hablando que el tipo 1 o pausia articular es autolimitado y se asocia con la recaída, el FLER de enfermedad de inflamatoria intestinal, tampoco es difícil concluir que probablemente el manejo de la exacerbación va a terminar con los síntomas. Sin embargo, hay que tener muy presente que hasta un 10% de estos pacientes pueden tener síntomas o cronificación de sus síntomas articulares en el tiempo. Aproximadamente, como el 95%, entre el 90 y el 95% son autolimitadas hasta la semana 10 y si al paciente le va bien de su enfermedad inflamatoria intestinal y su FLER le va a ir bien de los síntomas articulares. Algunos también llaman a este grupo no como artritis periférica, compromiso de artritis, sino artralgia, grupo artralgia, artritis. Es el manejo del dolor periférico en este tipo de pacientes. La tipo 2 debe entonces abordarse como una comorbilidad crónica y debe ese paciente ser sometido a estudios reumatológicos con el fin de confirmar o no la presencia principalmente de espondiloartritis, espondiloartritis de compromiso axial. Dependiendo del patrón de espondiloartritis que tengamos, podemos identificar o necesitar, perdón, el uso de sulfasalacina, metotrexate o tal vez anti-TNF. Recuerden que aquí estamos hablando de compromiso articular periférico, no axial. Y hay un subtipo de espondiloartritis que es predominantemente periférico. Y a eso es a lo que me refería con la confusión que puede haber con este tipo de clasificación. Cuando hablamos de axial, nos referimos a dos grupos que también se solapan desafortunadamente. Uno corresponde al desarrollo de la espondiloartropatía, espondilitis anquilosante de manera puntual y el otro corresponde a la presencia de sacroilitis, pero no asociada a espondilitis anquilosante o sin el diagnóstico confirmado de espondilitis anquilosante. Para las espondiloartropatías, el armamentario terapéutico es más reducido, es mucho más dirigido. Uso de antiinflamatorios no esteroideos, lo vamos a discutir más adelante en su papel. Y escalamiento anti-TNF. Es muy importante recordar este concepto. Para reumatología, no existe terapia puente entre el analgésico y la terapia biológica para pacientes con espondiloartritis de compromiso axial. El metotrexate, la sulfasalacina, azateoprina y los demás modificadores sintéticos han demostrado con evidencia suficiente que no tienen ningún papel en el manejo de espondiloartritis axial. Desafortunadamente, son unas opciones que ya no podemos ofrecerle a nuestros pacientes por falta de eficacia, pero afortunadamente encontramos los inhibidores de factor de necrosis tumoral como una opción adicional. Muy bien. Damos paso al doctor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!